Leticia es una reina de decisiones tomar y buena parte de ellas son tajantes, drásticas, sin medias tintas aunque el rey Felipe le pide que lo reconsidere y le dé otra oportunidad. Hay una parte del cuerpo que Leticia ha decidido no volver a mostrar y se trata de una de las cualidades que han fascinado al rey Felipe cuando la conoció, sus piernas. 2. Dueña de un físico escultural, lo cierto es que Leticia ha acusado Recibo de sus 47 años y ha comunicado a su asesora de estilo que las faldas cortas no van más. 3. Han sido un complemento históricamente utilizado por Leticia, la devoción del rey Felipe pero lo dicho, no hay marcha atrás en un estilo cada vez más sobrio. 4. Ahora si ven es cierto que Leticia es una mujer que cuida hasta el último detalle de su aspecto. 5. Sabe que los focos se centrarán en su figura en cualquiera de sus apariciones públicas. 5. Los cuidados de la consorte del rey Felipe se dividen en dos facetas, sus combinaciones de estilo y su cuerpo, una conducta hasta tildada de obsesiva por cierta parte de la prensa. 6. Por razones que Leticia entiende como asociadas a la edad, la esposa del rey Felipe ha cedido el protagonismo exclusivo de estilo y permisos lógicos de la edad a sus hijas. 6. Es así como Leonor y Sofía vuelan con brillo propio, mientras Leticia se enaltece cada vez más como una reina clásica, pese a que el rey Felipe le valga el disgusto la decisión tomada. 7. Queda claro, su cuerpo, a su decisión. 7. Queda claro, su cuerpo, a su decisión. 8. Queda claro, su cuerpo, a su decisión. 8. Queda claro, su cuerpo, a su decisión. 9. Queda claro, su cuerpo, a su decisión.